Más difíciles momentos del equipo en lo que va del torneo, la conclusión de Ayala, ¿en qué se falló? Sí, creo que fue un partido muy complicado para nosotros, creo que por ahí las cosas no se dieron como esperábamos. Y bueno, yo creo que estamos con una nueva idea, hay que darle un poco de tiempo. También esto nos sirve mucho para recapacitar muchas cosas que tenemos que corregir, creo que eso es muy importante para todos nosotros y creo que va a ser muy importante sacarle las cosas positivas que podemos mejorar de este partido y para lo que viene. Ayala, ¿crees que esa jugada ahí con Ramiro Roca meritaba ese penal? No, para mí no, yo creo que al final es él el que me machuca a mí, yo no le estoy topando ver la pierna. Y bueno, al final son apreciaciones muy cerradas también, eso lo entiende uno. Y nada, al final son cosas de partido que pasan y tenemos que seguir trabajando para mejorar esos detalles. ¿Crees que influye un poco la expulsión y ese penal en todo eso del encuentro? Sí, yo creo que influye mucho la expulsión que no marca a Josué Martínez, creo que no toma la misma apreciación con una jugada o junto con la otra, creo que las dos por ahí sí eran expulsiones, ¿verdad? Entonces, nada, al final no es excusa para nosotros. Sabemos que nosotros tenemos que mejorar en muchas cosas y eso nos va a ayudar a seguir creciendo y tratar de hacer las cosas bien en lo que tenemos adelante. Ayala, ¿cómo va ese trabajo en el equipo de acopársela a lo que quiere el profesor? Sí, que me imagino que es muy diferente a lo que quería el anterior técnico. Sí, es diferente, como te digo, es cuestión de tiempo. Creo que el equipo está muy comprometido en ese sentido. Y nada, darle tiempo al equipo que pueda hacer las cosas bien y agarrar la idea para poder arrancar de buena manera. Sin duda se viene otro partido ante un equipo que también viene una racha irregular de resultados y querrá complicarle. La historia de Antigua ya en el Cordón Hechos ha sido complicada. ¿Qué prepararse para no quedar sorprendidos este domingo ante Guastatoya? Sí, sin duda. Creo que no hay tiempo para estar lamentándose. Creo que es tiempo de seguirnos fortaleciendo, seguir creciendo para ir a hacer un buen partido allá de Guastatoya. Creo que desde ya empezamos a preparar el partido y vamos con la convicción de hacer un buen partido allá. Ayala, se empiezan a cortar los partidos. Son pocos los partidos que ya queda para clasificar. ¿Cómo ven ustedes para poder tener esta clasificación? Sí, sin duda, como lo decís, ya son pocos partidos. Creo que son finales para nosotros. Tenemos que dejar todo en el campo para lograr esos puntos y seguir sumando en la tabla para estar en la fiesta de Aránea. ¿Cómo se encuentra el estado anímico de tus compañeros ahorita para este partido que se viene contra Guastatoya? Como te lo digo, para nosotros de ahora en adelante son partidos de finales y tenemos que salir con esa actitud. No hay tiempo para más. Dar el máximo esfuerzo y tratar de sacar los resultados. Con tu experiencia que tienes en el equipo, ¿qué has visto de este Antigua? ¿Qué ha dejado de hacer con los torneos pasados con este torneo? Yo creo que por ahí momentos nos han afectado. Creo que la irregularidad del parón también nos toma un poquito mal parados. Y nada, al final queda que trabajar y seguir tratando de hacer las cosas mejor. Este partido que se viene con Guastatoya es muy crucial, pero sin embargo también es un rival muy complicado. Que ya se ha tenido partidos en enfrentamientos tanto para participar en la CONCACAF. Sin embargo, ¿qué necesitan ustedes para poder defender y quedarse con los puntos? Yo creo que tenemos que mantener mucho orden. Creo que eso por ahí nos pudo haber afectado el partido pasado. Creo que nos faltó mucho orden y mucho bloque. Y nada, estar concentrado en los detalles nada más y tratar de acoparnos a la idea que quiere el profe para poder sacar mejores resultados. ¡Gracias!